Este año, como todos, con mucha presencia. Sí, este año estamos trabajando bien, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo. No está fácil para venir los muchachos, hay unos que vienen de lejos, pero está todo bien, hasta ahora estamos trabajando normal. Acá tenemos varios muchachos que vienen de lejos, unos vienen de Colonia Avellaneda, otros vienen de Sausen Montrull, de Colonia Nueva. Y bueno, que hablen los muchachos y que digan a ver qué les parece. Acá creo que se los trata bien y se les trata de enseñar lo que yo sé les trato de enseñar. Un conocimiento básico van a tener en este caso. Sí, porque ya están manejando el torno. Acá salen, o sea, con los conocimientos del año, lo que yo puedo les enseño. Pero bueno, que digan ellos a ver qué les parece. ¿Qué es el año con el agregado de mecánica? Sí, bueno, en soldadura sí, o sea, hacemos soldadura y hacemos algo de conocimiento de reparaciones de maquinaria agrícola o maquinaria vial, lo que haya en el momento, porque viste que acá nosotros van cambiando los trabajos, entonces van viendo diferentes clases de máquinas. Este año estamos medio complicados porque está todo medio parado, viste, no está fácil. Pero bueno, siempre hay, nosotros hay diferentes máquinas, va viendo, o sea, no hay mucho, pero hay. ¿Cómo llegaste a este taller? ¿Cómo te enteraste? Y de casualidad fue por locura mía decir, por una forma de decir, y me gustó, y hasta el día de hoy la quiero terminar. Por supuesto, gracias al permiso de Carlitos Lobera y todos los grises de acá presentes, es un honor estar acá en el taller. Sí, lo veo un lindo grupo, hay una línea de convivencia. Exactamente. Hay mates, hay... Sí, hay pura joda, pero bueno, va, trabajo también. ¿Se aprende? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿vos dónde sos? Vení un poquito más cerca. Yo de Colonia Villaneda, de allá, de cerca, de Saucen Montrull. ¿También? Sí. ¿Cómo te enteraste del curso? Yo por medio de un amigo que lo encontró por internet, y por suerte pudimos entrar al curso, gracias a Carlitos, por supuesto, y la verdad que todo muy lindo, la verdad. Mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Exactamente. Bueno, el nombre es de la aldea Santa María. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de la aldea y me enteré por medio de una página y quise empezar este mi primer año. Tiene muy buena predisposición el muchacho acá para enseñarnos y tiene paciencia también. Quiere fundamentar la paciencia. Sí, 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 obvio. Acá son todos novatos y principiantes. Creería que sí. Yo sí, yo sí. ¿Coleña Crespo? Coleña Crespo, sí. Ahí hemos arrancado hace un mes, más o menos. Me enteré por medio del Santi, que me contó, y la verdad que hasta ahora muy bien el curso. Muy bien Carlitos, muy tranquilo para enseñar y todo. Qué fundamental tenerles paciencia. Sí, sí, porque esto es algo difícil, digamos. ¿Te gustaba aprender torno o por qué viniste por soldadura? Por torno, tornería. Yo estuve en la técnica en Madrid y aprendí algo, pero acá aprendemos, digamos, a aplicarlo, a trabajar rápido, digamos, o bien. Allá era muy, como más tranquilo, digamos. Acá Carlitos nos está enseñando bien. Claro, y ya quizás después de la escuela no volviste a practicar o a trabajar con torno. No, desde que yo terminé no trabajaba con torno. Lo digo con la mecánica, pero no torno. ¿Tu caso dónde sos? De Colombia de Llanera, y bueno, nos invitó acá el muchacho y vinimos porque era una materia pendiente que teníamos hacer torno. Y hasta ahora, la verdad que de 10. Allá arrancamos con la práctica de una, que era lo que más me gusta, vendría a ser, no tanto lo teórico. Y no hay nada que decir del profesor, gracias a Dios. Bien, ¿y cuesta el sacrificio? ¿Cuesta? ¿Cuesta, digo, venir, si bien no son todos los días? Está complicado, ni bien no son todos los días, pero cuesta, cuesta venir. Pero bueno. ¿Se hace con gusto? Se hace con gusto, se hace con gusto, se hace con gusto lo que pica, dijo. ¿Soldadura y tornería, qué es lo que más te gusta? Tornería, tornería. ¿Lo que más trae? Sí, soldadura la hacemos el año que viene. ¿Y vos lo trajiste a eso entonces? Sí, yo hace un año que vengo, vine el año pasado. Así que le comenté porque otra cosa, digamos, otro curso así no hay. Y bueno, nadie enseña así de esta forma y estamos muy bien acá trabajando y aprendiendo de esta manera. Así que es tu segundo año acá. Acá mi segundo año, exactamente. ¿Y llegaste y cómo te enteraste? Por parte de unos amigos, después vine a preguntar, justo estaban en inscripción abierta y me anoté y bueno, vine. Bueno, ¿y usted el tercer año ya? No, este es mi cuarto año acá. ¿Cuarto año? Sí. O sea, académico acá. Sí, sí. Bueno, yo me enteré por medio de la televisión y cuando fui a escribirme no tenían, digamos, lugar. Lugar. Y me enteré de que ahorita pudo estar, entonces vine y bueno, me anoté el ahorita. Bueno, ¿y ya está? Sí, ya está. Hace cuatro años que estamos acá. Cuatro años. ¿Se aprende? Sí, bastante, bastante. ¿Y si está en un lindo ambiente de amigo? Sí, sí, la verdad, está todo bien. Nadie dice nada del otro y bueno, estamos tranquilos. Bueno, Carlos. A ver, este muchacho hace cuatro años que está ahí, es hincha de River. Es hincha de River. No cualquiera tiene ese privilegio, Carlito. Entonces, que aguante cuatro años acá, ¿eh? Porque... Y en el mejor momento de River, en el mejor momento de Boca, ¿eh? ¿Viste? Entonces, ¿viste qué malos no somos acá, entonces? Seguramente, varias veces habrá tenido que guardar algunos, algunos festejos. No, no, pero yo, viste, que a mí me gusta joder, pero me la aguanto también, o sea que... Bueno, Carlos, buen año y gracias, ¿eh? Bueno, gracias, che, a todos y bueno, acá estamos. Y esperemos el año que viene seguir. Ojalá que sí. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.